Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo. En este mes de noviembre se ha celebrado en la isla de La Gomera, la primera gala del deporte de la isla, primera gala del deporte de La Gomera, en la que distintas personas y organizaciones fueron reconocidas. Entre ellas, por cierto, a todas ellas las felicitamos, entre ellas decía Manuel Chinea, el único olímpico de la isla de La Gomera, recibió ese reconocimiento y además quiso atenderme al día siguiente de la celebración de esta gala. En el hotel, concretamente, Torre del Conde, durante una mañana apacible, pude dialogar con él y esa conversación es la que quiero compartir contigo. Te invito a conocer al único olímpico natural de la isla de La Gomera, de Agulo para más datos, y que estuvo en las Olimpiadas de México 1968 dentro del equipo de boxeo español. Conócelo y disfrútalo. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Antonio Marco Chinea Hernández, ¿qué te impulsó a irte con 13 años de La Gomera a Tenerife con la excusa, diría yo, del boxeo? Bueno, sinceramente, el boxeo no fue una excusa porque yo en ese tiempo no sabía nada de boxeo, pero lo que sí es verdad que te puedo decir que cuando estaba La Gomera, mi vida era trabajar, trabajar en la huerta, atender animales, levantarme a las cinco y media de la mañana para ordeñar vacas con mi padre. Y eso era un día sí y otro también, trabajando en la agricultura. No pude ir a la escuela porque no había ni tiempo ni dinero para eso, inclusive caminando descalzo y trabajando en la huerta. Entonces, cuando ya tenía 12 años, mi padre ya no podía conmigo porque yo me volví un rebelde. Cuando estábamos trabajando en los terrenos, pues yo cogía y me decía vete acá, se trae un cacharro de agua. Y yo no le hacía caso, me iba para otro sitio a jugar al fútbol porque aquello era ya aficiante. Entonces, un día que le hice una travesura y bastante fuerte, me mira la cara a los ojos y me dice, claro, como ya no puedo contigo, te digo una cosa, te quedas aquí a tanto los terrenos y los animales y yo me voy a Tenerife a buscar casa y trabajo para luego venir a buscar a ustedes. Y yo le dije, sí papá, váyase, váyase para allá, busque trabajo y casa que yo soy responsable de los animales y los terrenos. Y cuando llegó se llevó una sorpresa porque vio que mi responsabilidad llegó a tal punto que todo estaba en perfectas condiciones. O sea, que diste la talla, ¿no? No te quedaste a mitad de camino. ¿En qué parte de la Gomera naciste? En Agulo, precisamente en La Quebrada. En La Quebrada. Y allí has estado toda la vida prácticamente, ¿no? Sí, allí estuve, ya te digo, hasta el 13 años, pero luego ya de mayor ya compré casa, compré apartamento, hice un apart-hotel en Agulo, que es bastante bonito, es un punto de referencia allí en Agulo. Y bueno, son cosas que te quedan en la vida. ¿El boxeo fue porque cuadró o cualquier otro deporte te hubiera valido igual, Antonio Marcos? En ese tiempo, cuando yo llegué a Tenerife, a la semana ya estaba trabajando de peón de albañil. ¿O fue en el año 63, más o menos? En el 63, yo fui a Tenerife el 23 de diciembre del 63. Pero qué día es ese para irse, hombre, justo antes de Nochebuena. Efectivamente, por eso no olvido, porque resulta que un día antes matamos un cochino para llevar un cochino, la carne salada y todo, que yo había criado cuando mi padre no estaba allí. Y entonces aprovechamos, matamos el cochino y lo llevamos para Tenerife para luego tener allá la comida, como estábamos acostumbrados a preparar la carne y tal en los garrafones. Pues mira, nos vino muy bien. Y te fuiste con lo puesto, más o menos, ¿no? O un poquito menos. O un poquito menos. Un poquito menos. Lo que te puedo decir es que cuando llegué allá, yo fui directamente al barrio La Candelaria, antiguo barrio de Serrín. Y a la semana ya yo estaba trabajando de peón de albañil. Entonces empecé a trabajar de peón de albañil. Y a las dos semanas pasé por la cuesta y allí estaba la Sociedad Deportiva Arquijón. En ese momento estaba Juan Albornoz Sombrita, Barreras Corpa, Velázquez. Chiquita cuadrilla, ¿eh? Kim Martín. Casi nada. Y una serie de boxeadores. Y yo me quedé embelezado mirando aquel entrenamiento. Y yo me dije para mí, cuando terminaron de entrenar, me dije para mí, yo quiero ser boxeador. Me gustó el sacrificio y la fuerza que ellos estaban empleando. Además, eran ese tipo de boxeadores a los que tú aspirabas. Muy estilizados, rápidos, los pesos más ligeros, donde se ven, creo yo, los boxeos más bonitos, más estilísticos. Bueno, como veo que tú sabes boxeo. No, no sé mucho, ¿eh? Entonces, pues sí, eres una persona bastante informada. Y sí, exactamente, yo quería ser un boxeador estilista. Yo nunca fui ir cuerpo a cuerpo, sino posiblemente un, dos, tres y gancho y fuera. Un, dos, tres, gancho y fuera. La técnica, la táctica. Las piernas, ¿no? Las piernas, exactamente. Por eso te digo que estás bastante informado. Y ahí empecé a entrenar y mira por dónde a los que yo con 13 años, sin cumplir los 14, a los 15 días que estaba en el gimnasio, faltó un chico para boxear. Yo pesaba 48 kilos. Un pluma. No, 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 que va un peso más abajo que el mosca. Ah, más abajo que el mosca. Más abajo que el mosca, era el menos peso, porque yo pesaba 48 kilos. Y con 13 años, apenas 14. Sí, sí, 48 kilos. Entonces, faltó un boxeador y me dice Valencia, que era el entrenador, un antiguo entrenador y era muy bueno. Dice, nah, chiquito, a ti te importaría boxear mañana porque ha faltado placencia y tal. Digo, nada, aquí estoy. Con 15 días de gimnasio. Con 15 días de gimnasio. Y malamente aprendiendo un, dos golpes. Bueno, te puedo decir que a la semana me ponía los guantes con barreras cortas. Sí, así como te lo estoy diciendo. Casi nada. Con el ciclón del Atlántico. Pero eso porque eres un echado para adelante. Bueno, lo que tenía era mucha fuerza, voluntad y ganas de salir de aquella miseria y de aquella forma. Y yo pensé en aquel momento que el boxeo daba dinero y que podías tener fama y que podías... Hombre, lo daba, y lo daba. Y lo daba porque en aquel tiempo era el número uno del deporte. No había fútbol. Digo, lo que te quiero decir es que había fútbol, pero el boxeo era el número uno aquí del deporte. Y había grandes boxeadores aquí. Hombre, date cuenta. De los mejorcitos. Los boxeadores que yo te he nombrado, que luego eran campeones de Europa y campeones del mundo. Porque luego, Sombrita fue campeón de Europa, con lo cual yo estuve con Sombrita. Luego, en posteriores tiempos, ayudándole mucho en la Gomera para el campeonato de Europa con Sandro Lopopolo. Qué bueno. Fue la época dorada del boxeo aquí, creo yo. Ah, por supuesto. Hablar del boxeo era hablar hoy del Real Madrid, Barcelona. Sí, 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 era algo extraordinario. O sea, que no quisiste probar ni con fútbol ni con nada. Fue ver aquellos boxeadores y te quedaste prendado y decir, yo quiero ser uno como esta gente. Sí, fue dicho y hecho. Y además, con la firme decisión de que eso te iba a sacar de esa miseria a la que tú haces alusión y que te iba a dar una vida mucho mejor. Sobre todo tener una formación deportiva y mental. Y lo tenía claro. Yo sabía que se lo decía a mis padres, no me iban a dejar boxear. Por lo tanto, hice ese combate. Fue un combate más nulo con Joaquín Couto. Y fue un combate muy bonito. Me llevaba 11 años. ¿Mismo? 11 años más que tú. 11 años más que yo. Porque antes... Te pudo haber dado una soberana paliza. Sí, pero recuerda que los boxeadores no tenemos miedo a que nos den un piñazo. Tenemos miedo a que nos den y nos tumben. Ese es el miedo a perder. Horror. Tenía horror a perder. Pero bueno, ya me cuidaba yo de que no me dieran ese piñazo. Una anécdota que te quiero contar es que yo tuve que firmar por mi padre. O sea, falsifique. ¿Falsificaste la firma de tu padre? Hoy en día no se puede hacer porque no era... En aquel entonces tampoco, pero bueno. No se podía, pero se podía porque en aquel tiempo estaba todo escrito en bolígrafo y papel. Hoy en día informáticamente no podemos... Ahí no se puede falsificar. Hay maneras, pero no es el caso. No hubiera sido tan fácil. Entonces, había una señora allí que le preguntaba a mi madre, le dice, María, ¿tú no tienes un chico que se llama Marco Chinea? Dice, sí. Dice, porque es que está saliendo todas las semanas en el periódico, que en aquel tiempo era muy complicado salir en el periódico, en la radio y tal, que va a ser un chico muy bueno. Y dice, ay, señor, mi hijo, mi hijo, ¿qué va? Es un niño. Mi hijo no puede ser. No, 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 ¿qué va? Mi hijo es Marco Chinea, de Abulo, de La Gomera, pero mi hijo no, no es tan bueno. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, el tema que mi madre se enteró que yo boxeaba con el quinto combate porque llegué con el ojo a la virulín. Y entonces me dijo, dice, entonces, ¿tú eres el famoso Marco Chinea? Digo, sí, mamá. Y bajé la cabeza. Y ese fue un poquito la historia del comienzo. Y al final lo aceptaron, ¿no? Dijeron, bueno. Sí, total, después, sí, claro. Me apoyaban, pero siempre estaba el sentido ese de madre, de padre. Hombre, claro, el temor de que te hicieran daño, ¿no? El miedo a que me hicieran daño, como todo padre, como todo padre. Sí, como es normal. Tanto es así que te empeñaste que en tres años te hiciste campeón de Canarias. Con 16 años. ¿Con 16 años? No, 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 con 15 años fui campeón de Canarias. Ah, ¿con 15? Con 15 años campeón de Canarias. Eso fue una carrera meteórica en esos primeros años. Sí, 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 fue algo meteórico, sí, sí, sí. ¿Cómo definirías tu estilo boxeando? Estilo estilista, con bastante precaución en decir pega y que no te pegue. Me gustaba cuidarme, me gustaba cuidarme mucho, ¿no? Entonces yo entendía el boxeo como un arte, no como algo de atropellar al contrario. Eso nunca ha sido, la verdad. Hay algunos boxeadores que han perdido hasta la cabeza, ¿no? Pero en realidad el arte del boxeo es el arte de medirte con otro y ver quién es. Tiene más mejor maña que el otro y aceptar el golpe oportuno y, hombre, si puedes conseguir un caos, pues perfecto. Pero a veces no hace falta, aunque tú no eres un hombre de caos. Bueno, pero yo te puedo hacer una anécdota en Tacoronte, en la sala nueva de Tacoronte. Sí, allí se celebraron como te boxeo. Sí, 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 sí. Y entonces me tocó con uno de la Cuesta Piedra. Y lo tiraba y lo levantaba. ¿Cómo que lo tirabas y lo levantabas? Sí, sí, lo dejaba a cabo y después le ayudaba a levantarlo. Ah. Y a la tercera vez me dijo el árbitro, dice, o lo dejas en el suelo o te descalifico a ti. Y no me quedo otra sino dejarlo. Sí, 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 sí. Porque en mi pensamiento no estaba hacer daño, sino disfrutarlo como un arte. Y sobre todo todo lo que te suponía a ti, tu progreso y tu saber que estabas controlando la situación, la preparación, hacerte duro de mente. Controlar, controlar. Controlar, porque mira por dónde el boxeo, fíjate tú, como hay gente que equivocan, transversa, lo que es el boxeo. Bueno, si yo te dijese a ti que el boxeo me dio luego la oportunidad y hacía teatro, me iba a... ¿Teatro? Sí, sí, sí. Esto sí que no lo sabía yo. Bueno, pero bueno, siempre hay cosas que no se saben, ¿no? Y a través de ahí la cultura me entró. Yo soy un aficionado loco, yo llevo 30 años afiliado a la Sinfónica de Tenerife. Cualquier obra de teatro que hay, ahí estoy yo o hay una obra de teatro en Madrid y yo voy a ver la obra de teatro en Madrid, veo dos o tres obras de teatro en Madrid. A lo mejor ese entusiasmo por la cultura fue por no haberla podido tener de cerca cuando eras chico y la educación esa que tú dices, educación académica, ¿no? O sea, de ir a la escuela y todo este asunto que te faltó, pero tú te buscaste el camino para formarte y educarte, aunque no fuera en una escuela. Tu escuela fue la propia vida y tus experiencias, ¿no? Sí, por ejemplo, mi escuela fue Personas como tú. ¿Como yo? Yo no voy a llegar a esta fiesta, ¿no? Sí, he dicho Personas como tú, porque me fijaba en lo que tú haces y podía imitar esas cosas tan bonitas que tú haces, hablar ante un público y eso me gustaba, me gustaba, me gustaba cómo se expresaban los artistas. Yo no iba a qué es lo que hacían, sino más dentro de ellos. ¿Cómo podían llegar a aquellos? Y aparentemente, si tú ves una película, entiendes como que, que nada, que ellos hablan por sí y tienen que tener un papel. Ya lo decía el gran profesor Stanislavski, que decía que el papel había que aprendérselo todo, que sí, que te puedes equivocar en unas palabras tal, pero el papel había que tenerlo metido en la cabeza, ¿vale? Que tienes que aparentar, aparte de ser real, como la vida misma y eso siempre me lo he aplicado. Incluso en el boxeo, porque intentaste aprendértelo todo para ser el mejor que tú podías ser. Era una posga, era una posga, porque yo recuerdo luego ir a Madrid, en ese tiempo don Vicente Gil, que era el médico de Franco, y eso me quería como fuera un hijo. Porque también estuviste en campeonato, evidentemente. Bueno, después llegó el campeonato de España, algunos años después. De eso te quería hablar en Campo Delgado, en Madrid, sin cumplir 17 años, que es campeón de España, allí en Campo Delgado, en Madrid. Y entonces don Vicente Gil, que me quería tanto, me dolió un montón de la cabeza y entonces yo le pregunté a él que en dónde podía comprar unas pastillas. En aquel tiempo una aspirina, porque no había otra cosa. Digo, en dónde podía comprar una aspirina, porque ya no aguanto la cabeza. Y si no, no te preocupes que yo te llevo. Claro, él abría una farmacia, aquí es el médico de Franco, en aquel tiempo. Había problemas. Fui el médico de Franco. Y la pregunta es, ¿qué pintaba el médico de Franco en esos campeonatos? Era el presidente de la federación. Ah, era el presidente de la federación. Efectivamente. Y estaba en todos esos campeonatos, claro. Claro, él estaba ahí. Pero por lo que me estás contando, te tuvo que tener cierto cariño, ¿no? Por cierto precio, ¿no? Mucho, mucho. Porque eso llevarte a comprar él personalmente. Él me llamaba el gomerito niño. El gomerito. El gomerito. Entonces me llevó en su propio coche y llegó ahí, tocó, pum, pum, y 2007 Gil, ¡puf! Y seguía abriendo. Entonces me dijo, dice, pero te llevo a comprar esto, pero con una condición. Digo, sí, que me digas la edad realmente que tiene. Porque yo había puesto que había nacido en el año 47, porque si no, no me dejaban boxear. Tú naciste en el 50, ¿no? En el 50. Pero yo en mi primer... ¿La primera ficha? En la primera ficha, mi primer carné, en el 47. Y de hecho, hay muchos sitios que si tú entras, por ejemplo, a la Gomera Verde, te pones que nací en el 47, ¿no? Y bueno, eso es un poco una anécdota bastante linda, ¿no? Porque en el fondo me da igual que sea el 47 o el 50. Pero en aquel entonces, y para boxear, ¿no? Había que hacer alguna trastada. Había que hacer alguna trastada, ¿no? Y entonces le dije, mire, don Vicente, yo tengo ahora 16 años. Y dice, ve, lo sabía que tú no podías tener 20 años. Dice, ahora sí que te voy a comprar contigo. Y no voy a decir nada. Porque date cuenta que yo tenía que boxear cuando fui a la Olimpiada. De ahí, el siguiente paso eran las Olimpiadas un año después. No, antes habíamos hecho encuentros internacionales. Hice uno muy bonito que se me grabó en la mente. Cuando me llamaron a la selección para ir a Grecia. Que me dice mi madre, pero ¿a dónde vas, mi niño? Pero ¿cómo puedes ser tú con tu edad ir a un país tan lejos? Y yo le dije, mamá, no me digas nada porque tú sabes cómo soy. A mí no me importa perder o ganar. Yo lo que quiero es tener esa experiencia de ir a Grecia. Para mí, yo recuerdo ver aquellas películas romanas, ¿no? En donde salían guerreando ahí y tal. Y todo eso yo me lo imaginé. Digo, ahí tengo que estar yo. Y entonces les pedí enseguida que me llevaran a la Acrópolis. Fue lo primero que querías hacer, ¿no? Sí. Por cierto, te puedo decir que son una de las fotos preciosas. Que a mí me encanta ver las fotos aquellas de la Acrópolis. Yo en la Acrópolis, con 17 años, un niño. Y fue muy bonito. Fue muy bonito. Aún lo guardo ahí, lo tengo ahí. Ya veo, como si hubiera sido ayer casi. Sí, sí, lo tengo ahí metido en el corazón. A ti siempre se te conoció como Marco Chinea. Bueno, en aquel tiempo me decían siempre que era el Benjamín del equipo. El Benjamín. No te muñen ni nombre. Sí, me ponían Marco Chinea, pero el Benjamín del equipo. El Benjamín. ¿Qué recuerdas de aquel Campeonato de España? Por volver a antes de justo México en el 68. Sí. ¿Qué pasó en ese 67 Campeonato de España? ¿Cuántos combates tiene que hacer alguien para llegar al Campeonato de España? Bueno, yo antes de los Campeonatos de España tenía unos 30 combates más o menos. Pero hice 23 combates sin haberte sufrido una derrota. ¿23 victorias? 23 victorias seguidas. Y entonces, ese año tenía que ir Miguel Velázquez a los Campeonatos de España. Sí. Pero pasó a profesional y entonces ya el resto no se quiso eliminar conmigo. Y entonces fui directamente a los Campeonatos de España, porque no tenía otro rival. Y claro, estando allí, a mí me tocó con un chico que se llamaba José Godoy, el primer combate. Y entonces, recuerdo, nosotros nos quedamos en un cuartel cerca de la Casa Campo. Porque claro, como el presidente era quien mandaba ahí, el presidente de la Federación Española. ¿Y dónde se celebraban los combates? Allí, en Madrid. No, no, en Madrid, en el campo del gas. Ok. En el antiguo campo del gas, que ya hoy ya no existe. Supongo. Como la mayoría, ¿no? Ya hoy ya no existe. Y entonces, había, estábamos subiendo todos en la guagua y entonces le dijo el preparador a José Godoy, dice, mira, con este chico, ¿con quién te toca? Miró para abajo, dice, con el niño ese. Entonces miro hacia él, digo, por desgracia, es tuya. Le ganaste, claro. Sí, claro, le tuve que ganar, no me quedaba otra. Pero fue un combate muy bonito. Ese tipo de campeonatos, cada combate, ¿cuántos asaltos tiene? ¿De qué duración? Eran amateur, tres asaltos, tres asaltos de tres minutos. Tres minutitos cada uno. Que bueno, dicho así, parece poco. Sí, dicho así parece poco. Tres minutos. Son nueve minutos peleando. Y aguantando, porque en un combate de boxeo, tú, en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Los golpes que das o los golpes que esquivas? Hombre, todo está en la balanza, como tú bien dices. Porque tú tienes que intentar dar por lo menos uno más para ganar el combate. Al punto, ¿no? Claro. Mira, yendo por ese camino, yendo por ese camino, en la vida misma, en mi vida, yo me apliqué un combate de boxeo a mi propia vida. A ver, cuéntame eso. En este mismo caso que luego, a posteriores, en las empresas que tuve, yo siempre me decía una cosa. Empresas de la construcción, donde hiciste un maestro y... Empresas de la construcción. Mira, Marco, no importa lo que gane, lo importante es que si el combate es de 10 asaltos y tú ganas 6, has ganado el combate. Porque no vayas a pretender nunca ganar los 10 asaltos, porque eso, aparte de ser un abuso, no es normal en la vida propia de cada persona. Así que aplícate, que si son 10 asaltos de boxeo y has ganado 6, tu combate está ganado. Y eso en la empresa, en el trabajo, en tu vida, ¿cómo lo aplicaste? Es decir que no siempre se gana, pero si el saldo es a favor... Efectivamente. Es como una balanza, una sube y otra va. Y así transcurrió, iba transcurriendo toda mi vida en ese punto, siempre sin olvidar el boxeo. Y así fue la situación. Y parece que el combate lo sigues ganando, ¿no? Bueno, afortunadamente, afortunadamente seguimos comiendo, estamos ahí y bueno, tengo una vida normal, sencilla. Si tuviese más, viviría igual, si tuviese menos, viviría igual. O sea, tengo una vida equilibrada y una cabeza equilibrada. ¿Cómo eran tus pensamientos en ese, cuando ganas, cada vez que ganabas, primero campeón de Canarias, después campeón de España? La cosa te iba engordando, pero no se te subieron los humos. Nunca jamás, que va... ¿Y cómo conseguiste mantener, porque eres un chiquillo, cómo conseguiste tener los pies en el suelo y que no te volvieras loco de fama y de querer más y más y más? Yo recuerdo que yo me decía, cuando estaban las cosas bien arriba y hacía un poco, tiraba el brazo para arriba, así, y me decía, Marcos, baja, 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 hasta aquí, hasta el corazón. Y cuando las cosas no funcionaban, decía, Marcos, sube, 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 hasta el corazón. Y entonces siempre he intentado mantener un equilibrio en todo, porque el boxeo lo puedes aplicar en todas las circunstancias de la vida. No había ninguna figura junto a ti, al lado tuyo, que un poco te dirigiera, te sugiriera, te ordenara, las personas que te entrenaban, compañeros. ¿Qué figuras importantes hubo en el mundo del boxeo al lado tuyo? En el mundo del boxeo hubo muchas figuras muy buenas y además destacadas. Pero en estos casos no se hablan qué debes hacer. Se comentan cosas del deporte. Yo en mi tiempo que estuve en la selección española, yo conocí, por ejemplo, en el mundo del fútbol, a Pirri, cuando se enamoró de Sonia Bruno, a Miguel, a Velázquez, una chica que era cantante, Sonia, no me acuerdo el apellido bien ahora, pero la conocí, conocí a Pedro Carrasco muy bien, entrenábamos juntos, a Rocío Jurado, en ese tiempo que estaban intentando unirse, José Legrá, que estaba también en Madrid. Y entonces había un buen equipo. Y luego estaba Jorge Moreno, que este hombre sí, verdad, que intentaba encaminarme, aunque el camino yo lo tenía atrasado. Inclusive, Renzo Casadei, que era el entrenador de Pedro Carrasco, me dijo un día, chicos, tienes que ir para la cuadra mía de boxeo en Italia. Oiga, a mí se me llenó el alma, ¿no?, pensando en que eso sería una gran oportunidad. Pero ya al otro día no me parecía tanto. ¿Por qué? Porque yo sabía que en Italia había unos boxeadores de primer nivel y que si a mí me llevaría allí a Italia, me podría utilizar como conejillo de India. El sparring de los otros. El sparring de los demás. Entonces, el tercer día le dije, lo siento, pero yo me voy para Canarias. Te estoy hablando de 17 años, ¿eh? Pero tenías las cosas claritas. Claritas. Y además siempre yendo y volviendo. Sí, claro. La tierra siempre te ha tirado. A lo mejor por eso es por lo que no volaste por esos países del mundo. Yo cuando estaba afuera y pensaba en un cacharro de boxeo de leche, eso ya me llamaba. ¿No te llevabas el boxeo? Sí, pero se terminaba. Se terminaba. Se terminaba. Se gastaba rapidito. Sí. Gofio de millo, bueno, de la Gomera. Sí, gofio de millo. Y volviste... Oye, una duda. Sales con 13 años, te vas a Tenerife y haces vida ahí en Tenerife. O ibas regresando a la Gomera o estuviste mucho tiempo ahí en Tenerife. Vivías ahí en Tenerife. Sí. ¿Trabajabas ahí en Tenerife? Trabajabas en Tenerife porque había que llevar toda la semana un sueldo a casa. ¿A qué casa? ¿A la tuya de allá y a la de aquí? No, a mi casa de allá de la Gomera porque están mis padres de Tenerife porque estaban mis padres viviendo allí. Ah, que tus padres también se fueron. Claro, claro. Ah, no entendí yo eso. No les quedó otra. Claro. Conmigo no podía. No podía. ¿Y qué pasó con los animales, la finca, con todo eso? Aquello se quedó atrás. Se quedó atrás. Se quedó atrás. Bueno. Ah, o sea que fíjate cómo fueron las cosas que al final terminaste siendo una pieza clave allí para mantener a la familia que ya estaba establecida, como estabas diciendo en Tenerife. Te quiero decir ahí, y perdón que te interrumpa, cuando yo tenía 10 años mi padre y mi madre me preguntaban qué ahí íbamos a hacer. Yo era su punto de referente. No me preguntes por qué. Y yo le decía, no, mira mamá o mira papá, hacemos esto, esto o esto. Y tú me dirás, pero ¿cómo es posible? Sí, maduré muy pronto. Maduré muy pronto. ¿Y se fiaban de tu criterio, por lo que veo? Sí, sí, seguro. Yo empecé a ser niño cuando tenía 50 años. ¿No había escuchado nunca eso? Sí, sí, sí. Me parece genial. O sea que ahora estás en la adolescencia. Efectivamente. Yo, ahora que tengo 72 años, para mí no he pasado de los 18 años que estuve en la Olimpiada porque fue cuando me marcó mi personalidad. Vamos a hablar de eso. Año 1968. Juegos Olímpicos de México. Como campeón de España, vas con la selección española a boxear en aquel país. Y en unos Juegos Olímpicos que por ser en América eran muy especiales porque había una connotación importante de lucha contra el racismo. Fue la época del gran Martin Luther King, de esa pelea descarnada por los derechos de los negros en aquellas tierras, en Norteamérica fundamentalmente, pero bueno, tocaba México que era un poco parecido, digamos, por la cercanía. ¿Por qué te marcó tanto aquello de los Juegos Olímpicos? Bueno, de entrada ya me imagino que sería una especie de subidón cuando alguien te dice Benjamín, que te vienes con nosotros, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se le da la noticia a un boxeador de que iba a ir a las Olimpiadas? Yo, modificando un poco lo que me estás diciendo, que vamos a llegar ahí muy rápidamente, no te voy a entretener mucho. Tuve una experiencia cuando fui a pelear a Portugal, cuando la revolución de los Claveles, porque fue antes… ¿Estuviste allí? Sí, estaba allí, lo viví. Fue antes de las Olimpiadas. Y yo viví esa situación, la revolución de los Claveles, que hice hay un combate en Lisboa. Fue algo que a mí me despertó la conciencia de la política que teníamos en España. Claro, eso te iba a decir, que ibas representando un país donde estaba imperando una dictadura y empezaba ya a hacer aguas la cosa. Efectivamente. Ahí empecé a tomar conciencia que teníamos en España, porque como tú verás, en aquel momento teníamos lo que teníamos y ahí nos adaptábamos. Pero aquello me empezó un poquito a romper los esquemas. Viví esa revolución de los Claveles en Portugal. Pero hubo también otra excepción, que nosotros estábamos concentrados en Salamanca. Estuvimos ocho meses en Salamanca y de ahí salíamos a pelear por toda España y en Europa. Entonces, yo me había eliminado una vez con un chico que se llama Sánchez de Las Palmas. A mí me habían terminado así una semana que me habían terminado de operar la nariz. Y no me quedó otra que ni mirarme a la semana de operarme de la nariz, que no podía respirar. La operación era que quitaban el tabique. El hueso. El huesito. Y en aquel tiempo parecía que cogían un destornillador y un martillo y decía clon, clon. Que todavía tengo en el sentido aquellos mazos que me dieron. Pero que estabas consciente. Sí, sí, claro, claro. Como que claro. Y no había anestesia ni cosas de esas. Anestesia, anestesia en aquel tiempo, la nariz. Pero todavía oigo los martillazos aquellos en la cabeza. Mi madre. Y claro, hice el combate este en Salamanca y el combate, gané el primer asalto que lo tiré y todo al chico. Después me lo igualó y el tercero me ganó. Combate nulo. Y entonces fuimos los únicos dos que tuvimos que eliminarnos en los picos de Europa. Que ha sido la única vez en la historia del boxeo que se ha hecho un combate de boxeo arriba en los picos de Europa. Y me pasó casi, casi igual. O sea, la diferencia en la puntuación casi estuvo igual. Pero es que el primer asalto es que lo machaqué. Porque salía por él. Pero es que me volvió a pasar igual. Y ahí se incrementó la fuerza, la tensión de la altura, que por eso estamos en los picos de Europa, que era a 3.000 metros. Para luego tener la actitud de México. Y aquello fue un espectáculo. Lo de los picos de Europa fue un espectáculo. Y después de ahí, en ese momento, trajeron la antorcha olímpica a La Gomera. Y entonces querían que viniera de allá de Santander. Quería que viniera aquí para cargar la antorcha olímpica, que la trajeron prácticamente por mí. Bueno, prácticamente no. Seguro, ¿no? Vale. ¿Era el único que iba a ir a las olimpiadas? El único olímpico. O sea, ¿has conseguido que la antorcha olímpica esté o estuviese en La Gomera para venir a buscarte? Efectivamente, porque ni antes ni después ha habido otro olímpico en La Gomera. A mí me gustaría que vieran mucho. Pero bueno, eso es lo que me ha tocado. Y entonces no pude venir. No pude venir. ¿Por qué? Porque faltaba ya una semana para ir para México. Y había que estar preparado. Pues qué pena, porque hubiera sido una fotografía para la historia, ¿no? Y unas imágenes para la historia. Verte a ti con la antorcha en La Gomera. Sí, pero no perdí la esperanza. Y eso viene ya más tarde. Ajá. Entonces llegamos a México. Aquello fue algo grandioso. ¿Cuántos fueron? Fuimos de España. De boxeo, me refiero. Fuimos seis. ¿Seis boxeadores? Seis boxeadores. ¿Todos en la misma categoría? No, en categoría diferente. Fuimos el peso mosca. El peso pluma, el peso ligero, el super ligero y el peso huerte. El peso huerte fue José Durán, que luego sería cinco veces campeón del mundo. Un gran boxeador. Vaya etapa aquella, ¿eh? Para el boxeo en España, en las islas. Espectacular. ¿Tú mantuviste siempre en la misma categoría? Sí, ya cuando llegué a los 60 kilos estaba siempre en la misma categoría. Perfecto. ¿Y esa categoría era la del peso ligero? Peso ligero. Ligero, exacto, exacto. Total, que llegan allí. ¿Cómo es eso? Bueno, aquello fue un disloque, un disloque. Porque inclusive me cogieron, bueno, esta es la historia, que me bañaba con las chicas alemanas y en aquel tiempo, imagínate tú, se bañaban en Toilet. O sea, quería decir que con la parte de abajo, pero sin la parte de arriba. Aquello en aquella época era un olímpico, bañándose con la alemana en la piscina. Ya te digo cómo fue la historia de mi vida allí en México. Ahí empezaron ya en primera plana. Marco Chinea, el rey de la rorra, el más carita. ¿Tú sabes lo que quiere decir el más carita allí? Bueno, el más carita decía que era el más guapo. Y el rey de la rorra que era toda la chica para mí, claro. Ni una cosa ni la otra. Es verdad que no fui santo. Pero tampoco para tanto, ¿no? Pero para todo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso lo dejamos para otro día, ¿no? No, pero sí, sí, hay tela. Porque luego boxé con Jonathan Dele, después de estar una semana allí, no, casi dos semanas, de haber hecho el desfile. Y ese día llegué y estaba de mal humor porque había hecho el combate y había perdido los puntos. Un combate muy igualado. Y perdí a los puntos. Y yo con mi cabreadura de 18 años cogí mi bolso, salí para afuera y de repente pasaron unas chamacas por allí. ¿Chamacas? O sea que eran mexicanas. Dos chicas mexicanas con un cacho corche tremendo. Y me dice, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Te importaría platicar un momento? Digo, claro. Digo, ¿a dónde quieres ir? Digo, ¿a dónde quieres ir? Digo, a donde ustedes digan. ¿Quién es a Chapultepec? Vamos a Chapultepec. Después dice, ¿vamos a Cuernavaca? A Cuernavaca. Y eso, para los que no sabemos, ¿cuánta distancia hay de que estás hablando? ¿De que estabas muchos kilómetros? Bueno, muchos kilómetros. Ah, vale, vale, vale. Y después a Acapulco. Eso suena bien. Dos días en Acapulco. Pero eso, ¿te fugaste directamente? Me fugué. Me fugué a Acapulco. Pero te puedo decir que jamás, nunca cambiaría un minuto de esa historia. Fue una historia fuerte, que no sabía ni dónde estaba, pero estuve dos días en Acapulco. ¿Y qué pasó con tu equipo? Te estarían buscando como loco. Claro, claro. En aquel tiempo, imagínate tú. Hasta con la policía, digo yo. Yo, mi excusa es que no tenía ni teléfono ni nada donde llamar. Pero bueno, al final volviste. Sí, al final volví. Pero fue una cena bastante aprovechosa. Y entonces, en ese trayecto, cuando yo entrenaba en el gimnasio, con anterioridad ya había ido a la casa Cantinfla. ¿Te imaginas que en aquel momento Cantinfla era nuestro ídolo aquí? ¿Pero fuiste a su casa? A su casa, a la casa de Cantinfla. ¿Lo pudiste conocer? Total. ¿En serio? En su despacho. No me lo puedo creer. Sí, 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 sí. ¿Mario Moreno Cantinfla? Mario Moreno Cantinfla. Todavía hoy sigue siendo, de alguna forma, una especie de ídolo, ¿no? Para los que vivimos aquellas películas y todo aquello. Bueno, pero voy más lejos. ¿Pero cómo entraste a su casa? No, 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 no. Nos llevaron. Ah, vale, vale. Nos llevaron a la selección a Casa Cantinfla. ¿Vale? Que creo era un gran aficionado al museo. Uf, tremendo, tremendo. Entonces, pero hubo una anécdota aún más fuerte. Porque mi ídolo, o mi ídola, era María Félix, la dueña. Ah, ok. Una mujer encantadora, preciosa, con un encanto natural, que un día estábamos en el gimnasio y entró la doña por allí para adentro. Y Lola Beltrán. Mi madre, pero vaya currículum. Y Lola Beltrán. Y entonces yo, donde primero fui a la doña, que era, había hecho yo, la última película que había visto de la doña fue El piñón de las ánimas. Con Jorge Negrete. Porque era el último marido de ella, fue Jorge Negrete. Era una mujer extraordinaria. Y digo, cuando fue a saludarme, le digo, perdóneme, pero le voy a dar un abrazo y un beso. Dice, claro, mándale, mi hermano, mándale. Y le pedí un abrazo y un beso en el gimnasio, que aún, hoy en día, perdura en mi mente. Qué vivencia tan enriquecedora para ti, además del boxeo. Porque fíjate como el boxeo de repente te lleva a un lugar en el que no sé por qué no te quedaste, porque tienes pinta de que aquello te enamoró por todos lados. Pero, sin embargo, tu vivencia más importante no solo fue por el boxeo, sino por todo eso que experimentaste, que tenías 18 años, eras un chiquillo. Y aparte de enamorarme, se enamoraban de mí en aquel tiempo. Sí, ¿cómo te llamaban? Te decían algo, el guapito. El carita. El carita. El carita. El carita quiere decir el más guapo. El más guapito. No el cara dura, que es lo que se llama. No, 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 no. Y entonces salía en las primeras páginas, en los periódicos. Aún tengo los recursos. Y si sigo, cojo el móvil, ahí está en el móvil. Y deportivamente hablando, ¿cómo te rindió aquel juego? Bueno, ya te digo, el combate fue un combate muy anivelado, pero perdí a los puntos. ¿Pero cuántos combates tuviste? Un combate. Solo ese. Un combate porque, mira, en aquel tiempo era que ninguno ganó ningún combate. ¿De la selección española, ninguno? Claro. ¿Por qué? Porque no teníamos medio. No teníamos medio. Los medios, fíjate tú que en la otra Olimpiada, a los cuatro años, fue la primera medalla olímpica de plata que ganaron a los cuatro años después. Antes no se sabía nada de una medalla a los goles. El apoyo de los gobiernos, de los ayuntamientos, de los cabildos y de los gobiernos autonómicos y nacionales al deporte es fundamental porque si no, no puedes convertirte en alguien que sea competitivo. Ya eso ha cambiado y todavía queda mucho por recorrer. Tú date cuenta que hoy en día... Pero no es porque tuviéramos malos deportistas. Que va, al contrario. Aquellos deportistas hoy hubiesen sido todos campeones del mundo. Probablemente. Por su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo. Pero el tema es que hoy en día hay mucha propaganda. Y vives de la propaganda. Y los ayuntamientos, los cabildos, apoyan. En aquel tiempo, nada. En aquel tiempo eran las 500 pesetas que te pagaban por los combates y tú te las tenías que arreglar porque tenías que trabajar todos los días. Únicamente en el tiempo que estábamos en la selección nos pagaban 15.000 pesetas que era un dineral en aquel tiempo. Y lo aproveché porque compré mi primer solapas en mi casa. O sea, que con las perritas del boxeo. Sí, sí. Hice mi primera casa. ¿Por qué mal hiciste tú? Sí, claro, con mis manos. ¿Cómo que claro? Con mis manos. No, no, sí, pero es que estamos hablando de un tiempo. A lo mejor sería la costumbre, pero... Sí, pero es que tenía 24 años y ya tenía una casa de tres plantas de 120 metros cuadrados hechas con estas manitas. Pero tú solo. ¿Alguien te echaría un... Yo solo. ¿En serio? No me lo puedo creer. Pues créételo. Está en la historia. Y por eso fue porque hasta los 24 años estuviste con boxeo y luego ya dijiste esto hay que... Esto había que cortarlo porque tenía ya una familia, tenía dos hijos. Y ya antes la familia, los hijos, la casa. Y tenía que optar por una solución. Claro. O el boxeo que era mi vida o la familia que era mi vida. Y la familia pudo con todo lo demás y así se escribe la historia de los deportistas. De los deportistas con cabeza. Bueno. Creo yo. Y que a veces tienen que decidir y deciden. Y deciden. Hay que decidir. Yo estuve después cinco años sin ir al boxeo. Porque si iba al boxeo. Sin ir a verlo. Sin ir a verlo. Porque si iba al boxeo quedaba enganchado enseguida. Y otra vez te entraba el gusanito. Claro, seguro. Porque cómo fue tu época del 68, o sea desde los 18 años después de lo de México hasta esos 24 en lo que ya dice. Y el boxeo estuvo pero no al 100% a lo mejor. No al 100% porque yo hice incluso cuatro combates profesionales y el último combate lo hice sin entrenar y sin nada porque estaba trabajando y no me daba tiempo entre la casa y todo, no me daba tiempo. O sea que pasaste a profesional. Sí, claro. La última etapa, justo después de las olimpiadas y todo esto, decidiste ir a profesional. Hice cuatro combates profesionales pero el último combate ya lo hice sin entrenar, sin estar, simplemente por coger las 10.000 pesetas que me iban a pagar porque no había capacidad de entrenamiento, de todo. O sea, ese era el momento, como tú dices, de me meto en el boxeo o atiendo a la familia. Y claro, la familia pesaba. La familia ganó el combate. Ganó el combate. Indiscutiblemente. La familia ganó el combate. Pero bueno, un combate bien perdido porque de todas formas después el combate regreso de nuevo. Cuéntame. Cuando yo tenía 36 años tenía mi empresa, entonces ya no boxeaba pero me dedicaba a ser promotor de boxeo. Que no entrenador. Que no entrenador porque... ¿No te dio nunca por eso? No, no. ¿Pero montar a lo mejor un pequeño gimnasio o no sé? No, porque no tenía tiempo, porque mi tiempo era para la empresa. A trabajar. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso sí, compensaba luego con mi descanso. A lo mejor llegaba un día y dice, bueno, ahí está todo preparado. Y cogía el bolso, me iba para Las Palmas, me iba... A lo mejor estaba a 3.700 kilómetros allá en La Rochelle, en Francia, en San Ciprián. No tenía muchos amigos y amigas y me lo pasaba, equilibraba entre el trabajo y... Y el ocio. Y el ocio. Y el ocio. Y el ocio. Fue un... Luego eran los viajes maravillosos porque cuando estás en el boxeo, tú no ves la ciudad. Yo estaba después de dejar el boxeo, he ido a la ciudad, a los sitios en donde yo estaba boxeando y no los conocía. Porque cuando estaba en el boxeo, estaba centrado en lo tuyo y no miraba más nada. Mientras que ahora vas y abres los ojos y que no se te escapa de nada. Estaba ahí tranquilo. Y he viajado mucho, llegar de un día para otro, irme para Nueva York o irme para Cuba. Bueno, eso ha sido bastante... Por lo que veo, eso ha sido tu tónica en tu vida, ¿no? De la misma manera que un día arrancaste y te fuiste de Agulo, me voy. Sí, sí, sí. Pues lo mismo, pues me voy para allá ahora. Al mes, si no voy de viaje, me voy, por ejemplo, he terminado de venir de la Isla Madeira, me recorrí la Isla Madeira caminando, o sea, al amor, estaba cinco o seis horas caminando. Luego de ahí salte a esto, esto es por hablarte de lo último. Salté luego al mes, me fui a Mallorca, estuve caminando por toda la Tramontana. Ahora voy a Menorca, me quiero caminar en Menorca. O sea, mi vida ha sido sábado y domingo, por ejemplo, aquí, caminar 25 o 30 kilómetros entre sábado y domingo por las montañas. Y a veces me voy a Las Palmas, a La Palma, a Hierro, a Fuerteventura, y a Isla caminar porque me encanta. O a la península. O sea, que no has perdido la costumbre de hacer ejercicio. Y sobre todo los caminos de Santiago. ¿Lo has hecho? Cinco caminos de Santiago completos. ¿Cinco rutas distintas? Sí, sí, diferentes. Por ejemplo, una de ellas, la primera fue desde Rosenbayer a Santiago, 800 kilómetros, 31 días. La segunda fue desde Fátima a Santiago, 600 kilómetros, 21 días. La tercera fue desde Oviedo a Santiago, 300 kilómetros, 13 días. La cuarta fue el camino antiguo, el camino del invierno, 300 kilómetros. Y ahora, este junio pasado, desde Portugal, también hice 300 kilómetros. Y fue desde Oporto, Oporto, Santiago. ¿Y por qué tantas veces? Porque me encanta vivir esa historia con tanta gente en el camino. Cuando encuentras tanta gente en el camino, empiezas a hablar. Y empiezas a hablar de tus cosas. Ellos te hablan de las tuyas. A veces, a veces, los caminantes necesitan ayuda, tú las ayudas. Y eso es muy gratificante para una persona. Muy gratificante. Y bueno, así es mi vida ahora, con tranquilidad, armonía. Mira que tuviste la empresa con, según me comentabas antes, llegaste a tener 300 empleados. Sí, sí, sí. Una señora constructora. Sí, bueno, era en la cuesta. Era uno de los mayores constructores que había. En la cuesta, en la laguna, en el sur. O sea, y bueno, aquí en mi pueblo también hice, como te decía antes, hice un pequeño aparte hotel. Que ahí está todavía. Bueno, sí, ahí está. Y unos apartamentos y tal. Y por eso vengo aquí y estoy en mi casa. Con la misma normalidad de cuando salí de mi tierra. No te has engolosinado nunca con nada. Nunca. Empezaste con el goceo, llegaste hasta donde tú creíste oportuno. Empezaste con la empresa, lo llegaste hasta donde tú creíste oportuno. Pero nunca te has creído del todo lo que estabas haciendo. Siempre con la cabeza como fría. Era de paso. Todo era de paso. Yo sabía que aquello que estaban haciendo en ese momento era el paso. Yo, por ejemplo, me fui de la empresa con 62 años. Y le dije a mi hijo, toma, aquí está la llave. Me voy. Mi hijo no se lo creía porque, claro, estoy hablando de hace 10 años atrás. Y digo, hasta aquí llegó mi camino. Hasta los 62 años. Aquí les entrego la llave, tengan. Ahora, ustedes. Hasta este momento me dedico. La casa tengo los jardines. Luego me dediqué. Ya con 68 años iba a la Universidad Popular del Puerto. ¿Puerto de la Cruz? Hacer teatro, sí. Puerto de la Cruz. Hacíamos, ahí ensayamos. También debuté en el teatro. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, ahora estoy en biodanza y cuando no, una cosa es la otra. O sea. Tú no te puedes estar quieto. No, 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 no. Pero siempre tratando todas las cosas con normalidad. Y queriendo aprender, ¿no? Porque veo que tienes como unas ganas tremendas de aprender cosas. De experimentar. Claro, porque ahora sé que no sé nada. ¿Me entiendes? Cuanto más se sabe, menos se sabe al mismo tiempo. Menos se sabe. Menos se sabe. Y claro, con esta mentalidad siempre quieres estar. A mí me llaman ustedes en cualquier punto de donde estés y yo me traslado. No hace falta que te vaya a trasladar. O sea, yo voy a donde hay que ir. Ahora estaba en Tenerife y me dijeron, oye, que tenemos la gala de deporte aquí en La Gomera. Pues nada, para allí, para La Gomera. Es que eras uno de los galardonados. Como no ibas a estar. Por eso vivo. Los 12 primeros galardonados y estabas tú ahí con tus 50 años de historia. 50 años en esta primera gala del deporte de La Gomera que se celebró y que reconoce el esfuerzo de personas que entregaron una parte de su vida al deporte y con el sello inconfundible de La Gomera. Que yo no sé cuál es, pero desde luego sí pasa porque es de las personas que se empeñan y lo consiguen. Creo yo que esa es la máxima. De los deportistas y de los gomeros en este caso que son los... Sí, digo voy a hacer tal cosa y llego hasta donde pueda. Y después tengo un tope y me digo hasta aquí. ¿Y tú crees que has llegado a tus topes en cada vez que has querido, no? Sí, sí, sí. En mi tope como persona. Sí, 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 claro. Vale. Entonces llego a mi tope y como no le veo más allá, digo para. Por ejemplo, yo corría hasta que tenía 50 años, todos los días corría 18 o 20 kilómetros. ¿Todos los días? Todos los días. Antes de ir al trabajo y a las 7 y media estaba yo en la sobra. Era todos los días. Salía del parque de La Graja, me iba a San Andrés, volvía, me duchaba y a las 7 y media en la sobra. En la sobra ya. Para cuando empezara, si no estaban una, estaba en la otra, pero yo estaba ahí. Cuando tenía 55 años, digo, Marco, se acabó el tema de correr. Porque eso fue hasta los 55. Sí. ¿Todos los días? Todos los días. O sea, una media maratón todos los días. Todos los días, sí. Digo, se acabó. Ahora trotear. Y troteaba. Más flojito. Sí, más flojito, trotear, trotear, ¿no? Cuando llegó a 60, digo, Marco, a caminar. Se acabó el troteo. O sea, es como algo intrínseco a mí. Sí, es que yo te iba a decir, pero eso sin haber preparado el plan. No, no, no. Tú intuitivamente decías, espérate, ahora vamos a aflojar porque ya el cuerpo no es el mismo, ¿no? Mira, tú sabes que nuestro cuerpo nos habla. Nuestro cuerpo nos dice, tu hora llegó hasta aquí. Y tú escuchas tu cuerpo. Porque yo me he dedicado siempre a escuchar mi cuerpo. Porque entre toda esta historia, incluso me metí a curso de reflexología. Para conocerme, para autoconocerme, mi cuerpo, mi persona. Y claro, yo siempre he estado ahí regulando, estando. Claro, como me gusta la vida, me gusta estar en la vida. No me gusta matarme antes de tiempo. Aunque uno nunca sabe cuándo te toca. Pero tengo 72 años y he llegado hasta aquí en una forma más o menos porque me he autorregulado. Porque siempre, desde niño, he tenido una presión dentro de mí, ¿no? Que tenía que llegar un momento y decir, vale, hasta aquí. Yo a lo mejor estaba trabajando y cuando llevaba un mes me decía, Marcos, salta el charco, estate una semana afuera. Porque cuando venga, viene fresco y luego puede rendir el doble en tu trabajo. ¿Vale? Todo eso tienes que pensarlo. Porque llega un momento donde está saturado. De si ya no puedo más, se acabó hasta aquí. Y entonces te marcha y viene el lunes fresco. Y empezamos de nuevo. La historia. ¿Has tenido sabiduría entonces para saber gestionarte, no? Por ese lado, sí. Y no caíste nunca en tentaciones que te llevaran por caminos malos de, qué sé yo, de vicios, de drogas, de no sé cuánto. Porque todo eso también estaba por las zonas, ¿no? Siempre he estado. Siempre he estado. Bueno, además tú lo sabes. Yo estaba, en mi tiempo fue, perdón, en el tiempo ese fue el camino cuando se empezaba Los Porros. Claro. En la isla del Evo. Todos los chicos de mi edad se dedicaban a echarse sus porritos, sus cubatas. Yo nada. Yo no tomaba nada. Tú y yo era el deporte. Yo me vine a echar un vasito de vino por exigencia del trabajo porque me lo pedía. ¿Por qué me lo pedía? Porque tenía que invitar a la gente, a las bodegas, a los restaurantes, para coger un trabajo. Tenía que invitarlo para coger el trabajo. Efectivamente. Claro, yo le aparentaba también, le hacía ver que yo bebía mucho también con ellos, pero yo no bebía casi nada. Tú te mojabas los labios. Yo me mojaba los labios para estar ahí porque tenía que estar ahí en mi labor de trabajador. Tenía que estar ahí como empresario. Mira, fíjate tú si los empresarios me aprecian a mí que me llamaron. En lo que yo venía para la Gomera. Ahora, me dices. Sí, ahora, ahora, ahora. Para la gala esta de los galardonados. Sí, efectivamente. Del deporte. Venía en el ferry y entonces me llamaron del club de los empresarios. Porque me querían ahora, el miércoles que viene, a las 10 de la mañana, a Yannicko, para acompañarle a ellos por estar, por estar. Porque ya saben que yo no me muevo ya en el mundo este. Estoy conmigo ahí, con sorpresa, porque se la de a ellos. Pero el que llama a mí, porque yo le doy más juego. Ah, pues está bien. Y me llaman a mí y ahora tengo que estar el miércoles para mañana a Yannicko, a las 10 de la mañana, para dar el juego al amigo Óscar Izquierdo, que es el presidente, antes de Antonio Plasencia, cuando se fue Antonio Plasencia, todos sabemos por qué, está Óscar Izquierdo. Óscar Izquierdo me llama, oye, que te quiero. Bueno, ahí estoy yo. Oye, ¿y del mundo del deporte te llaman también? O de eso ya no tanto, porque claro, el boxeo que se ha ido desvaneciendo. Sí, en un momento dado, estuve organizando el boxeo. Como promotor, me decías, ¿sí? ¿Eh? Como promotor. Como promotor. Y después, perdón, después me llamaban para estar viendo los combates, me preguntaban para hacer entrevistas cuando estaban haciendo los combates. Pero claro, ya eso no era lo mío. No era lo mío. Porque yo... Se te da muy bien hablar, ¿eh? Sí, pero yo... Es que resulta que yo prefería más estar ese fin de semana descansando en una talasoterapia. Me iba, por ejemplo, a San Agustín a Las Palmas. Me iba el jueves por la tarde y venía el domingo por la noche. Me río porque te lo has pasado mal, ¿eh? Te lo has pasado. No, no. He compensado. He compensado mi vida de trabajo con el ocio. Lo he compensado. ¿Para qué queremos lo que se gana? Pues para disfrutarlo. Bueno, date cuenta que llevo 28 años yendo a ese hotel. Ahí me paso el final de año. Siete días. Allá por tu norma. Ahí fijo. En mi casa, mi segunda casa. Siete días para final de año, pero eso no es un final de año. Sí, sí, sí. Y ahí yo lo tengo reservado. Bueno, es que ellos dicen que la alegría le llega a ellos cuando yo llego allí. No me traigo. Mi cumpleaños, en junio. ¿En junio? En junio. Cumplo años. Ahí, otros siete días. Y luego en el centro, cuando ya me veo un poquito tal, pues me hace falta un baño turco. Me voy allá, es que me los regalan. Los baños turcos me los regalan, que valen 70 euros. Pues tu dinerito te tenías que estar gastando allí para que te regalas esos baños. De verdad, o 27 años, imagínate tú. Marco, si pudieras darle marcha atrás al tiempo, ¿hay algo que cambiaría de todo lo que has vivido? ¿Algo en lo que tú dijeras, esto lo pude haber hecho de otra manera? ¿O no? Bueno, el 95% yo no cambiaría nada. Sobre todo, te voy a decir algo, pero muy en serio y profundo, porque eso lo he analizado dentro de mí. Si tuviese que nacer de nuevo, quería ser Marco Chineo, porque me siento a gusto dentro de mí. Me gusta como soy, con mis errores, con mis cosas buenas, con mis cosas peores, pero yo me siento bien en el pellejo que tengo. ¿Y te hubiera gustado nacer otra vez en Agulo? Sí, claro, gomero puro. Porque eso ya veo que no ha sido jamás ningún problema, todo lo contrario. Todo lo contrario, donde quiera que iba yo, iba llevando mi gomera adelante. Bueno, hay una cosa también que yo me gustaría decir, es darle las gracias a don Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo. Porque ha sido una persona siempre correcta conmigo para hacerme los homenajes en mi pueblo, cuando se hizo el homenaje, cuando los 50 años de la antorcha olímpica. Que no la pude cargar en aquel tiempo, pero a los 50 años cargué la antorcha olímpica. Ah, es verdad que quedábamos pendientes, esto lo dejamos pendientes desde antes. ¿Cómo fue eso? En el 50 aniversario te traen la antorcha olímpica. Me trae aquí y yo pensaba cuando aquello, cuando yo estaba boceando, a mí nunca se me pasó por la cabeza que yo iba a llegar 50 años después. Que no puedo, ¿cómo iba yo a pensar que a los 50 años después venía a cargar yo la antorcha olímpica la tenía que haber cargado con 18 años? Pero ¿sabes qué? Aquel día fue más ilusión, yo era más ilusión, porque fue un día bonito. Don Casimiro Curbelo me lo hizo pasar muy bonito, el alcalde de aquí de San Sebastián también. O sea, yo no me puedo quejar de decir no, es que a mí no me han hecho ningún homenaje. De todo lo contrario, yo siempre me digo, ¿cómo a mí tantos homenajes? Pues fueron poquitos años, pero muy intensos. Sí, intensos, pero ¿cómo a mí? Porque me están haciendo homenaje desde que yo tenía 35 años. Pero eso no es malo. Tengo 72 y siguen haciendo homenaje. Lo mismo te quedan unos cuantos, ¿eh? Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá pudiéramos estar hablando siempre, ¿no? O de vez en cuando, porque siempre ya sería mucho. Pero a mí no vendría mal hablar contigo por lo menos una vez, dos veces al año. Pues ya está apuntado, como el Hotel de San Agustín. Sí, por ejemplo, más o menos. Porque además era una persona que me cae muy bien. Anoche lo hiciste muy bien en la gala. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien en la gala. Y, ¿no? A ver, tú sabes. Al final, la vida se trata de eso, ¿no? De compartir, de ver con quién te arrimas, a quién no, lo que haces, tener las cosas claras, no perder la cabeza, no creerte tú mismo que eres el mejor del mundo ni el peor, qué sé yo. No, lo importante es no creerte el peor. Si tú no te crees el peor, no tienes la otra dificultad. Porque cuando tú te crees el peor, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y no es peor creerse el mejor. Claro, claro. Si tú te consideras en la normalidad, no tienes por qué ser el peor ni el mejor. Sino uno más de esta tierra, un bichito más. O como tú decías antes, ganar seis de los diez combates. Efectivamente, para tener el combate de la vida ganado. Ese ha sido mi lema. Marco Chinea, 72 años. ¿Y ahora qué queda por ahí delante? ¿Cuántos viajes, cuántas cosas, qué proyectos? Porque a lo mejor está con alguna novelería en la cabeza. Me queda la vida. Llegué a escribir el libro antes de la pandemia. Y luego con los dos años de la pandemia. Después he escrito el libro, que tengo escrito el libro. ¿Qué libro? Es decir, escribí en mi vida. ¿Pero está publicado? No, no está publicado. ¿Y cuándo vas a publicar eso? Porque después de escribir el libro, fíjate tú por dónde, yo contraté a un negro. Contraté a un negro. Vamos a decir a un empleado. Bueno, pero el que me está oyendo, mi amigo Manolo, si me oye. Yo sabía que yo lo he llamado a un negro porque a su vez, fue un tiempo, fueron ocho meses, él tirando de la lengua de mí, que sacó de abajo desde el sótano. Sacaba para arriba, para arriba, para arriba, dos horas. Que yo cuando terminaba de hablar con él, estaba acá. Eso era como una terapia, ¿no? Sí, una terapia. Porque claro, hay tanto en tu vida, ¿no? Tanto en tu vida que te va revolviendo cosas, ¿no? Y, pero al tiempo, fue una terapia para él. ¿Para él? Para él. También para él. Sí, sí, sí. Y él siempre me dice que está agradecido porque para él fue una terapia. O sea, que fue mutuamente. Pero, y lo teníamos ya para, le había pedido permiso a Casimiro Curbelo para inaugurarlo aquí, presentarlo aquí en el Cabildo, pero en esto vino la pandemia. Y ahí dejamos todo. ¿Qué pasó después de esto? Que yo me lo he pensado mucho porque hay muchas cosas en mi vida que pueden revolver a muchas personas, ¿no? Y entonces, entonces lo he dejado ahí aparcado. Y no sé, todavía, ahora, en este momento, no sé qué hacer. Pero yo no sé si mañana o pasado, digo, venga, adelante. Y porque posiblemente hay hoy de esas personas en la vida pública que yo no me gusta tocar. Pues si posiblemente no estuviera en la vida pública, yo, sin problema ninguno, saldría... Bueno, a lo mejor se le da otra lectura y ir cambiando alguna cosa, a lo mejor... Por eso mismo he estado ahí, he estado ahí pensando. Antonio Marco Chiné Hernández, gracias por tanto, por esta conversación y sobre todo por esta vida que ilustra, de la que hemos descubierto yo creo que el 1% nada más en este ratito. Sí, claro, claro. Quedan muchas historias y sobre todo quedan muchos combates todavía, ¿no? Sí, yo diría que el 0,01% porque hay mucha vida dentro de una vida. Yo diría que hay cinco vidas. Yo siempre digo que en mí hay cinco vidas y no lo aparento. ¿Cinco vidas? ¿Pero por qué cinco? ¿Porque te gusta el número o por qué...? No, porque he vivido mucho. Bueno, pero eso no es malo, eso no es malo. He vivido mucho en todas las facetas de la vida, he vivido mucho. Y entonces yo por eso siempre digo que yo tengo cinco vidas en una. Sí, y por eso soy muy precavido, soy una persona muy normal. O sea, no tienes necesidad de pasarte de ahí porque la vida es una y hay que vivirla a tope. Ese es mi lema. Marco Chinea, muchas gracias. Enhorabuena por tu premio, este reconocimiento en la primera gala del deporte de la Gomera, a tus 50 años de historia. Por ser el único olímpico de la Gomera y por haber tenido la cabeza mueblada tantos años y haber labrado un camino que creo que merece todos los elogios. Y el agradecimiento de los que hemos tenido la suerte de poderte conocer, aunque sea durante un minuto. Sí, gracias. Gracias, pero yo querría decir algo porque sí es verdad que no me he acordado decirte lo que... Anoche fue bonito por dos cosas. Porque había gente joven que me enchuflaba su energía y después estaba la experiencia mía que miraba y lo veía de otra forma. Y fue muy bonito, y fue muy bonito. Les doy las gracias a todas las autoridades aquí, en especial a Elena, que fue la que organizó todo esto. A la consejera, consejera de deporte. ¿Eh? A la consejera de deporte. Sí, claro, a la consejera de deporte, a don Casimiro, que en el fondo es quien lo autoriza. Le quiero dar las gracias a todos por estos momentos tan bonitos y por conocerte a ti que no te conocía. Gracias. Gracias a ti, Marco. Volveremos a repetir esta conversación un poquito más adelante y nos pondremos al día. Cuando usted quiera, me tiene a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, mis queridos amigas y amigos, les deseo lo mejor. Espero que hayan disfrutado y, por supuesto, les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Cuídense mucho. Canarias Mi Mundo